¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Naya y bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal. ¡Hola! ¿Qué tal? Espera, visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble para conseguir robos gratis. Y también hay guías para crear tu propia ropa. Y también hay mucha información para conseguir intentos gratis de Roblox. Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera súper sencilla y segura para ti. Así podrás comprarte todo lo que desees gratis. Así que ahorita mismo visita Todo Roblox, link de la página en los comentarios o en la descripción. Les quería decir que se me malogró mi micrófono que yo tenía para hablar en los videos. ¡Ay, qué triste! Pero yo lo voy a arreglar, así que no se preocupen. Y por cierto, ya falta bien poquito para Halloween. Para la nueva actualización de Halloween, ¿se acuerdan del año pasado? Yo estaba pidiendo dulces a Cambrough Heaven y yo me acuerdo que una doña no me quiso dar los dulces. Porque dizque que solamente le daba a los chicos y yo era chica y luego tenía que vestirme de chico para que me dé dulces. Y ahora sí, les voy a mostrar un secreto buenísimo. Este secreto es acá en la casa amarilla de Brookhaven. Vamos a ir a la piscina y vamos a ir abajo, abajo de la piscina. Pero antes de hacer eso, les quería mostrar la casa para que sepan cuál es la casa. Es esta, la amarilla. Y tiene una parrilla. Acá podemos cocinar una carne con papitas fritas. No soy experta cocinando. ¡Ay, se me quemó! Yo estaba haciendo salchipapa. ¡Ay, no, no, no! Mi casa. Bueno, vamos a bajar debajo de la piscina. Y vamos a agarrar una cama. Sí, sí, sí. Y lo vamos a poner cerca de este lugar de la pared. Y miren, llegamos al lugar. Yo diciendo que sé cocinar cuando he quemado mi cocina. ¡Me quedé pobre! Y este es el lugar secreto que creo que nadie sabe. Comenten en los comentarios si sabía sobre este lugar. Pero hay algo más acá. A ver, a ver. Nunca lo había visto. Miren, ¿podemos bajar abajo? Yo quiero bajar. ¡Ay, me caí! Sí, estamos aquí. Miren, este lugar está muy oscuro. Estoy con una linterna porque casi no miro nada. A ver, ¿no hay nada aquí? Qué raro. Yo pensé que había dinero. Ah, oro. Ah, escondido aquí de Brookhaven. Suscríbete y dale like. Antes que pase el gatito. Vamos, tú puedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene! Veamos, yo quiero entrar a este lugar secreto de la pared. Donde yo entré. O sea, a este cuarto. Pero no puedo entrar. Ah, no, no. No hay nada interesante por acá. Ya me quiero ir arriba. Arriba no mire mucho. Vámonos para arriba. Voy a agarrar mi escalera y voy a subir. ¡Ay! Imagínate que me encuentre alguien aquí viviendo. Chicos, no puedo subir porque la escalera no me deja. O sea, yo quiero poner la escalera acá en el piso, pero se lo pone ahí en la pared. Y yo no sé por qué. Tal vez cuando estoy en este cuarto, que es mágico, no, no me lo permite. ¡Ay, no! ¿Y ahora cómo voy a subir arriba? ¡Quiero subir! Bueno, chicos, ya volví otra vez acá a la cama. O sea, que tuve que volver a hacer todo lo mismo que hice para entrar. Ir a la piscina, poner la cama en la pared y llegamos al primer piso. Acá yo quería ver este lugar. A ver, ya puse la linterna, pero está muy oscuro. Además, pienso que alguien me mira. ¡Oh, un banco! ¡Dinero, dinero! Encontramos la caja fuerte. Dinero que veo, dinero para mí. A ver, voy a reventarlo. Voy a bombearlo y todo. Acá tengo mi bomba. ¡Ahí está! ¡Ay, fuego, fuego! ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Listo, lo tengo! ¡Vámonos ahora sí! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Mamá! Ese es el señor, el vecino, el vecino que saca al vecino. Sí, chicos, es el vecino porque ayer se mudó por esta vecindad, pero su casa es muy terrífica. Es todo de negro y parece como los Wednesday Addams. Literal, así, igualito su casa. Yo quedé como, ¿qué? Yo le saludé y todo, pero nunca me ha saludado. Pero me espiré y a veces yo lo veo que me mira cuando estoy durmiendo en la noche. ¡Vámonos a otro secreto! Oigan, ¿sabían que podemos tener dos casas en Broheaven? Yo les voy a mostrar, ¿ok? ¡Ah! Y por cierto, ya me vestí de Halloween. Eh, este mes de Halloween no creo que pida dulces ya que, pues, ya estoy grande. ¡Ah, no, mentira! Tal vez sí, ¿quién sabe? Tal vez lo grabé todo para YouTube. ¡Ah! Like, like para eso. Encontré una tienda de comida. Bueno, miren, acá pásenle, pásenle, encuentren todo lo que ustedes quieran en el mercado de Broheaven. Casi siempre que vengo a Broheaven, el mercado está súper vacío. No hay nadie. Y ahora atienden. ¡Ay, señor! ¿Por qué me empuja? ¡Ay, señor! ¡Me vueltas! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mamá! ¡Oh, my God, chicos! Dice ahí, es el hijo de la mafia. ¿Qué? ¡Ah, su! Mejor no me acerco, pero le dije hola, guapo, para conquistarlo. ¡Ah, no, mentira! Es como muer. Y él, pues, no me hizo caso. Me rompió el corazón. Ahí está la... Una señorita atendiendo a los clientes. ¡Ah! Y por cierto, hoy voy a ir a un cumpleaños de mi amiga porque, pues, hoy cumpleañitos. Estoy súper emocionada. Les voy a mostrar cómo tener dos casas en Broheaven. Vamos a caminar por acá corriendo. Vamos a pasar por el aeropuerto de Broheaven. A ver, a ver, corremos. Estoy caminando súper lento porque tengo unas patas chiquitas. Y vamos a llegar por este árbol. Ya llegué, pero llegué un poco tarde, así que usaré la linterna porque yo no veo. Soy ciega, chicos. Y ahora sí, vamos a irnos por acá. Pueden ver que ahí hay como un cosito así grandote. Ahí está la puerta, miren. Y aquí está la puerta, chicos. Esta es mi nueva casa. Ah, y acá tengo mi radio. Bueno, mi teléfono que es para cuando alguien me quiere perseguir. Y llamo a mi hermana para que me ayude. Ah, ahí está mi casita. Y bueno, la puerta. Quiero entrar adentro de la puerta. Les quería decir que yo, pues, los amo demasiado. A ver, ahora sí, ya nos vamos. Uy, pero el vecino. ¿Qué hace acá el vecino? Otra vez me está espiando. Eso ya es raro. A cada rato me espía y me persigue. Y ahora sí, ahora sí ya me voy a vengar porque como, ¿cómo es posible que me espille? Como que, ¿acaso me conozco? Miren lo que pasó. Me encontré unas parejitas acá. Él es mi hermano. ¿Qué hace mi hermano con este chico? Ay, ay, ay. No, hermanito. Tiene 12 años mi hermano. Y acá anda con este señor que tiene 20 años. Porque el señor dijo que sí tenía 20 años. Oh, no, señor. Es un joven. Perdónenme. Ahora sí, vámonos a otro secreto. Ya le dije a mi hermano. Ya le dije que venga conmigo. Pero él me rechazó. Todos me rechazan en esta vida. El próximo secreto es ahí en la playa. Pero no estoy yendo sola porque hay un niño que quiere ir conmigo. Ahí está. ¿Lo pueden ver? El que está corriendo conmigo. Vámonos. Corre, corre. Antes que se haga de día. Porque cuando es de día ya no funciona. Les voy a contar de qué se trata mi outfit. Porque es como casi emo con Halloween. Bueno, yo me vestía así en 2020. Yo en ese entonces no tenía Robux. Y pues eso es lo que pude comprar. Miren, mi ropita de Halloween. Ahora corremos. Y miren la playa. Está lleno de zombies. No, ¿lo vieron? Ese es el secreto. Hay como cuatro zombies por acá. Hay uno, otro, dos, tres. Creo que como cuatro. Ya le dije al chico que lo viera. Pero él dice que no hay. Sí hay, sí hay. Miren, mira abajo, abajo. Abajo tuyo está. Creo que yo y él nos hicimos muy buenos amigos. Y aproximadamente mejores amigos. ¿Quién sabe? Ah, es que yo tenía un mejor amigo. Pero mi mejor amigo me cambió por otra chica. Y eso fue hace una semana. Y pues sí me puse triste y todo. Pero la vida sigue. Vamos, ¿lo viste? Sí lo vio. Ya lo vio, creo. Sí, qué susto. Yo creo que hubo un apocalipsis en Broheaven. Y ahí murieron personas. Y luego sus cuerpos se quedaron en el mar. O sea, en la playa. Híjole. Y pues ajá. Eso es mi historia. Es lo que yo creo. Y miren, otra vez está acá el vecino espiándome. Ya, ya déjeme, vecino. Ay, no. Ahora me va a empujar. Ay, no. Ay, qué turbio. Fue turbio esa situación. No, vecino. No, ya déjeme. Estamos corriendo. Y yo, mi amigo, porque ese vecino nos quiere atacar. Corre, corre. Más veloz. Ay, no. ¿A dónde voy? Para allá o para allá. ¿Dónde, dónde? Mi amigo se fue corriendo. Pero, pero él corre demasiado veloz. Y yo corro como una tortuga. O seré porque tengo las patas pequeñas. Ah, ah. Hello, hello. Está lloviendo en mi vecindad. Y ahora vamos a mostrarte el otro secretita más. Que me encantó demasiado. Y es otra casa más para tenerlo. Oh, ay, ay, ay. Me entré de esta casa porque hacía demasiada lluvia. A ver si me deja de estar acá. O me banea. ¿Me banea? Me baneó. Yo sabía. Yo sabía que me iba a banear. Me banearon. Ok, no me quieren en esta casa. Bueno, y ahora estoy en otra casa. Pero aquí no me banean porque, pues, es una fiesta. Y, bueno, a bailar, a bailar. Miren, esta chica le está pidiendo ser novio a este chico. Pero el chico dijo, no, no. Yo sabía. Conté que yo tuve como 20 novios en Brookhaven. O sea, 5. Los 5 son los más importantes. El primero se llamaba Matías. Uy, se fue. Se fue el chico. El que le pidieron ser su novio. Se fue con otro chico. Ay, que turbio. Ahora, para este secreto, iremos a la escuela. Ya estoy acá. Y, bueno, mi novio Matías, que era bien guapo. O sea, su avatar estaba guapo. Y, pues, él era muy bueno. Me decía que me quería y todo. Hablábamos todos los días. Pero me engañó. Él me engañó con otra chica. Que era Slender y todo eso. Aquí está en la escuela. Cerca del árbol y cerca de afuera. Miren, y ahora Matías. O sea, mi ex novio me engañó con ella. Pero lo bueno es que antes de engañarme, él me regalaba Robux y todo. Y cuando me engañó, sí lloré. Yo lloré. Yo lo sentí bien feo. Porque era la primera vez que me rompen el corazón y me engañen. Miren. Uy, ¿qué es eso? Es el vecino otra vez. Y viene con una bicicleta corriendo a mí. No, no, no me toque. Que no, que no, que no. Ese vecino ya no me puede dejar en paz. Porque casi siempre aparece mi video. Y yo lo conozco. Yo sé cuál vecino es. Porque vive cerca de mi casa. Y me sigue espiando. Yo creo que le gustó. O no sé. Quién sabe, ¿verdad? Porque él no sabe que tengo canal de YouTube. Pero, pero pues, ajá. Y recuerda, nunca tengan novia en Mrohaven. Porque siempre les va a engañar los chicos. Los amo mucho. Cuídense. Ya es alta poco para Navidad. Feliz Navidad. Bye. Los amo. Los amo.